Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido de Almería contra Garza 0-0 del marcador Pero la vergüenza sin duda es que Xavi ha puesto de titulares a sus amigos Ferran Torres y Sergi Roberto Y una vez más ha dejado al pobre Vito Roque marginado en el banquillo contra el todopoderoso Almería Una auténtica vergüenza Vamos a ver qué pasa, vamos a por ello Pero venga tío, que estamos jugando contra el Almería Qué vergüenza de juego tío, no jugamos a nada tío No jugamos a nada Contra el todopoderoso Almería, no somos capaces de filtrar ni un puto balón ¿Esto qué es tío? Mira que juego de... Mira Ferran, mira Ferran Vete ya hombre, vete ya, vete ya que no tienes nivel del Barça Que no tienes nivel ni de segunda división 65 millones a la basura tío Arani Álvarez 20 millones Y luego dice la rueda de prensa No, es que hace 25 años el entrenador del Barça decía Quiero este, quiero este, quiero este y se lo traen Ahora no, no te jode Xavi, no te jode tío 280 millones en fichajes 280 millones en fichajes Hasta el expresidente Gaspar ha hablado tío Vamos que Gaspar siempre ha apoyado a Xavi pero es que ya lo ha apoyado más O pide disculpas o se va Es que es una vergüenza tío Quejarse después de que el Barça le gastó 280 millones en fichajes Vamos, yo no perdí tío, vamos Vamos Ah no ¿Quién va a ser? Ferran, va a ser Fermín Los chavales de la cantera tío Que dejan el alma, vamos Golazo de Fermín tío 280 millones en fichajes Y el tío dice, no, es que hace 25 años Y ahora no podemos No podemos tío No te jode, no podemos Están fichados a Ferran, al tronco de Ferran A Lewandowski, a Rafinha, a Koundé A Ilkay Gundogan, a Christensen Yo a Félix Cancelo Vamos a ver tío Vamos a ver, no te cae la cara de vergüenza tío De quejarte de los fichajes ¿Qué diría Puman? ¿Qué diría el pobre Puman? Jugando con canteranos Con canteranos el pobre Puman Lo hemos echado los leones Con canteranos jugaba Se fue Messi y lo dejó, vamos, en pelotas Y tú te estás quejando tío Te estás quejando que no hay fichajes Vamos, para mandarlo a la puta calle ya, vamos Pero vamos, ¿qué vamos a esperar? Y un tío que no tiene ni palabra No tiene ni palabra No tiene ni palabra ¿Qué vamos a esperar? Y un tío que no tiene palabra ¿Qué vamos a esperar de él? Pues lo peor, ¿qué vamos a esperar de él? ¿Qué vamos a esperar de Xavi? Lo peor Lo peor Ya ha demostrado que no es un hombre Ha perdido cualquier credibilidad Cualquier credibilidad la ha perdido Vamos Cago en la puta, tío Cuidado, Almería Cuidado, tío ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy! Una banda, una banda de equipo Una banda Una banda, tío Una banda Somos una banda, tío Una pena de equipo, tío ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué peligro, tío! ¡Qué peligro! Principio de temporada Bueno, que Sois negativos Es que sois negativos Todavía queda la Copa de Rey Todavía queda la Champions Todavía queda la Supercopa de España Lo cogió el Madrid Cuatro le metió Bueno, sois negativos Todavía queda la Copa de Rey Todavía queda la Liga Todavía queda la Champions Le cogió el Bilbao Cuatro Toma Bueno, sois negativos Todavía queda la Liga Todavía la Champions ¡Pum! El PSG A la puta calle Todavía queda la Liga Le cogió el Madrid ¡Pum! A la calle Bueno Todavía queda la segunda posición Es que yo estoy flipando con él, tío Es que estoy flipando con este tío Estoy flipando con la cara dura que tiene Tiene un careto Vamos, tiene Tiene, vamos Es que Se me acaban las palabras para describir a este tío Se me acaban las palabras para Para describirlo Se me acaban las palabras Y la tiene tomada con Víctor Roque La tiene tomada con él Tomada con él Tomada con él Parece que Yo qué sé, yo qué sé Es que no lo sé No lo sé De verdad no lo sé Pedri Vamos, tío Eterna promesa Seguimos esperando Pedri Eterna promesa Se borra de todos los partidos importantes De todos De todos Fermín López Le comió la tostada Fermín le comió la tostada Vamos Se la comió Se la comió Fermín Un crack Fermín, tío Buena, buena Uy, 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 uy Qué crack es la Min, tío Qué crack La esperanza de los culés La Min, tío Vaya joya Tengo joya No, es un crack ya La Min es un crack Mi opinión Es de uno de los cinco mejores jugadores del mundo Con 16 años Va Va a retratar a todos esos que rajan de él A todos Esos de la caverna Les va a retratar a todos Buena Gol Uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Vamos Bien, bien, bien Bien Inigo Otro amigo de Chávez Inigo Martín No entiendo ese cliché Vamos 14 millones cobra Inigo Martín Flipante no lo siguiente, tío No nos quejamos Nos quejamos del fair play Nos quejamos del fair play Nos quejamos del fair play Inigo Martín Ha jugado dos partidos En toda la temporada Y Marcos Alonso Ni ha jugado en toda la temporada Y nos quejamos del fair play Y esos Y esos Chávez los pidió, eh Otros que ha pedido Xavi Y tiene la cara tan dura De decir, bueno Hace 25 años Qué coraje me da Esa rueda de prensa, tío Qué coraje me da, tío Qué coraje me da No puedo Es que no puedo escuchar las ruedas Qué vergüenza de entrenador, tío Qué vergüenza de entrenador tenemos Qué vergüenza Vamos, 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 vamos Vamos que a Almería Hay que meterle cinco Hostias Cinco hay que meterle a Almería Cojones Vamos Vamos Es la plantilla que más cobra en toda Europa El fair play más alto de toda Europa Venga Venga, vamos Echarle cojones Hostias Por la afición Que no paramos de sufrir Con vosotros Banda de sinvergüenzas La mayoría La mayoría Salvo los chavales de la cantera Banda de sinvergüenzas Una millonada Una millonada Y no hace ni el huevo Vamos Venga, Ferran Que te estás comiendo el pan del pobre Vitor Roque Vamos Vamos Que queremos verte, tío Que has costado 65 millones Venga Vamos Que esto es la Almería No es el City, Ferran Vamos Un golito, anda Vamos, amigo de Xavi Vamos Vaya juego de pena, tío De pena De pena Estamos jugando Salvo la Minyamal Una jugada de la Minyamal Este equipo no juega ni una mierda Vamos Ni una mierda El Almería ya ha pedido cuatro ocasiones clarísimas Clarísimas de gol Clarísimas Por otro equipo con oficio Ya estaríamos, vamos Uno tres en el marcador Seguro, vamos Tres uno, mejor dicho Al palo Al palo el Almería Si yo lo dije Nos toca un equipo con oficio Nos mete cuatro hoy Pero si no jugamos a nada Con este tío No jugamos ni una mierda Con él Que vergüenza Que con el partido de mierda Que está haciendo hoy Ferran Víctor Roque no está jugando Vaya auténtica vergüenza, tío A su nivel Ningún crack del Barcelona Está a su nivel Y esto es un problema Claro de entrenador Lewandowski no está a su nivel Bundogán no está a su nivel Araujo no está en su mejor nivel O sea, ningún jugador Del Barcelona Pedri tampoco Ningún jugador Con Xavi está A su mejor nivel Y eso es un problema Claro de entrenador Y su staff Ay, ay, ay Qué mal jugamos, tío Qué mal jugamos, tío Qué mal jugamos Qué juego de mierda Vamos Qué crack Fermín, tío Qué pedazo de jugador Qué pedazo de jugador, tío Crack, vamos Ahora sí Ahora sí Pero el equipo no juega Ni una mierda, tío No jugamos A nada De partida de Lewandowski Y del amigo De Xavi Sergi Roberto Del tronco de Sergi Roberto Qué vergüenza Y Vitor Roque Ni pisa al campo, vamos Ni pisa al campo Qué vergüenza, tío Me siento avergonzado Me siento avergonzado, tío Avergonzado Me siento como culé Avergonzado Por fin Por fin, por fin Victoria, victoria muy importante La edad Lo tenemos que vender en verano Para poder aspirar ¿Qué pasa con el futuro de Xavi? Con el futuro de Xavi No está claro para nada Y nos vemos en mi próximo vídeo Forza Barça ¿Qué pasa con el futuro de Xavi? ¿Qué pasa con el futuro? ¿Qué pasa con el futuro de Xavi?